Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por apartar un espacio en su agenda para poder estar en estos espacios que son muy importantes. Hoy desde el Poli queremos traerles una temática que cobra vital importancia en el mundo de hoy. Es cómo generar ese marketing o ese marketing personal o esa marca personal de impacto que de alguna manera u otra me permite a mí tener mayor visibilidad en el campo laboral, me permite tener más información. Un mejor crecimiento o mejor desarrollo académico. Digamos que hoy es muy importante construir marca personal y la idea es poderles acompañar en este momento para que ustedes de alguna manera u otra puedan tener esas cápsulas que les permiten poder potencializar esa cápsula, esa marca personal de ustedes y que les permite fortalecer esas habilidades que hoy son tan importantes en el mundo empresarial. Entonces hoy los voy a acompañar. Mi nombre es Jimena Ramos, soy docente del Poli, llevo con la institución algunos años. Soy docente en posgrado y en algunas materias de pregrado, pero básicamente todo está muy alineado a todo el tema de habilidades gerenciales. Hago parte del centro de liderazgo 360 que tiene el Poli y esto no lo tiene ninguna universidad. Es donde nosotros formamos a las personas no solamente, no solamente como Poli estamos comprometidos en que ustedes tengan el conocimiento técnico o el conocimiento de una asignatura como tal, de una carrera como tal, sino que desarrollen habilidades muy importantes que son las habilidades blandas o habilidades gerenciales que se basan en el trabajo del ser. Entonces, en este proceso es importante que sepan que tenemos un centro de liderazgo del cual hago parte como mentora y es donde nosotros formamos a los estudiantes en todo el tema de liderazgo y en todo el tema de estas habilidades blandas. Que como ustedes saben y me imagino que los que están conectados hoy en día acompañándonos, pues es un de alguna manera u otra algo muy vital y es digamos que es uno de los requisitos que hoy tienen en cuenta muchas de las empresas y sobre todo en el momento en que estamos viviendo, que es una situación digamos de incertidumbre, donde las empresas quieren el mejor talento. Entonces, entonces ahí en este centro de liderazgo, que es un acceso digamos gratis para todos ustedes, pues podemos fortalecer estas habilidades. Entonces, soy docente del Poli, también soy gerente comercial en el sector automotriz, manejo una marca japonesa, también lidero todo el tema del centro de experiencia del cliente y también lidero todo el tema del centro de negocios para la región sur occidente. De ahí también es importante decirles que también tengo un emprendimiento, entonces digamos que hago un poco de muchas cosas, me muevo en las diferentes áreas y creo que un valor diferencial o algo que nos puede digamos destacar es el tema de la marca. Entonces, ¿qué vamos a hacer los que estamos conectados? Les pido que obviamente me gusta mucho que podamos interactuar, entonces preguntas, lo que necesiten de alguna manera u otra, van alzando la manito y lo vamos haciendo o van colocando sus preguntas e inquietudes para que esto se vuelva un poco más ameno. Entonces, cuando hablamos de marca personal, hablamos del poder que tenemos de influir en los demás, de hacer que la gente cambie, ¿sí? De cómo mi nombre puede estar validado, mi nombre puede estar reconocido en el medio. Quien es Jimena Ramos, quien es Jonathan, quien es Laura, cuando alguien le habla, les habla de esa persona que puede reconocer o que puede llevar como primer concepto de esa persona, como lo dice Sabi Roca, no hay marca personal si no tienes el poder de influir en los demás, de hacer que la gente cambie, porque yo hago una marca personal primero para tener algo muy importante, que es el tema de influencia, segundo, para tener visibilidad y tercero, porque eso que tanto sé hacer, ese propósito que tengo de vida, eso puede ser un propósito que se pueda alinear a nivel individual, pero también a nivel de colaboración, de participación en una no comunidad, de brindar los mejores resultados en dicha comunidad. Entonces, hay que tener en cuenta que si nos basamos en dos modelos, el modelo tradicional y el modelo digital, ¿sí? En el modelo tradicional y en el modelo digital, yo me acuerdo muy bien cuando nos tocaba pasar hojas de vida formato Minerva, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿sí? Y de alguna manera, otra en ese formato hoja de vida, nosotros llegábamos y lo pasábamos y era todo muy manual, pero el mundo cambió, el mundo cambió, se volvió digital. Hoy vemos que influenciadores pueden ganarse un promedio de 70, 80 millones de pesos. Entonces, hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esto es posible? Básicamente, están aprovechando el medio digital de lo que hoy realmente se puede hacer y lo hacen a través de una habilidad blanda. Entonces, el pensamiento tradicional era un pensamiento que conocíamos como los periódicos, como el teléfono, ¿sí? Y pasa un pensamiento digital donde ya todo es un tema de métricas, redes sociales, en donde usted va a estar más expuesto, donde ya digamos que de alguna manera u otra no vas a tener, no vas a tener limitantes. Entonces, esto les va a permitir a ustedes poder llegar a cualquier parte del mundo y que la gente los pueda conocer. Quiero compartirles un video, se llama El mundo cambió y creo que es como parte de esta concientización que hoy estamos viviendo. Bueno, un momentico, ya se los muestro. Jonathan, ¿me confirmas que se pueda visualizar? Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El e-mail complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y NewBank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente. Para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente. Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros. Que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan amigos? Quería traerles este video porque me parece muy importante que en ese cambio de concepción que estamos haciendo. Y es muy importante porque en ese cambio de concepción que estamos haciendo y que de alguna manera u otra. Nos transformamos de ser muy tradicional a ser un formato digital. Pues nos exige bastante. Sí, nos exige bastante porque hoy la forma de negocios cambió. La forma como nos relacionamos cambió. La forma como las personas de alguna manera u otra interactúan con nosotros cambió. Entonces, esto es un ejemplo. Hoy las empresas se tuvieron que reinventar. Y si las empresas se están reinventando, pues obviamente te tienes que reinventar. Y en ese proceso de reinvención, pues tenemos que hacer las cosas diferentes y que permita de alguna manera u otra poder generar esa actitud para que ese espacio entre lo tradicional y lo digital, pues podamos tener una unión. Entonces, dando esta introducción en esta nueva era digital, hoy es muy necesario tener una marca personal. Pero una vez se pregunta, bueno, ¿cómo construye la marca personal? Básicamente usted lo puede construir determinando cuáles son esos objetivos personales y profesionales, qué los hace ser diferente, quiénes son, cómo son percibidos, cómo les generan valor a su entorno. Entonces, uno se empieza a preguntar estos pequeños ítems. Entonces, uno empieza a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo soy diferente? Y es que resulta que, y esto pasa muchas veces, a veces queremos comportarnos igual que todo el mundo. Y resulta que ustedes tienen unos talentos y habilidades que solamente lo tienen algún tipo de personas y no los va a tener otros. Lo que usted es muy bueno, quizás usted tiene eso como un don. Por eso usted tiene que saber que lo hace ser diferente. Pero el error es cuando queremos actuar de manera igual a todos. Entonces, si todos están haciendo lo mismo, entonces yo como persona hago lo mismo. Pero cuando en la construcción de marca personal no le interesa que usted haga lo mismo. A usted le va a monetizar eso siempre y cuando usted sea diferente. Y eso está muy enfocado en realmente quién eres. Porque yo tengo que determinar muy bien quién soy, cómo realmente me está percibiendo la gente. Porque es que en ese quién soy yo descubro realmente cuáles son mis dolores, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas. Y así mismo puedo aprovechar esas fortalezas para poderlas potencializar. El marketing personal prácticamente se basa en fomentarles a ustedes la propia identidad e imagen de una persona. Yo quiero que mi nombre pueda tener el impacto deseado aquí en Estados Unidos, en Europa y cómo lo hago. La forma más sencilla de poderlo hacer es a través de este marketing, a través de esa identidad, a través de esa imagen que dejamos para poder conectar con la persona. En esta construcción de marca es muy importante poder de alguna manera u otra facilitar que nos conozcan. O sea, dejar un poco transparente quién soy yo, cómo lo soy, o sea, quién es esa persona que está detrás, qué me gusta hacer, identificar todo ese proceso que me permite a mí, ¿sí? O que me permite poder llegar un paso más allá. Cuando yo fomento la propia identidad o imagen, yo tengo que tener en cuenta que esta identidad y que esta imagen, pues, va a tener una concepción a corto y a largo plazo. Y que en esta concepción de a corto y a largo plazo, yo voy a tener que tener en cuenta qué es lo que me hace, cuáles son esas habilidades importantes que he construido y que de alguna manera u otra son muy exitosas, ¿sí? Y es que fomentar la propia identidad y la imagen de la persona no es fácil. Muchas veces nos demoramos mucho incluso descubriendo qué nos gusta, ¿no? Cuál es la identidad deseada, descubriendo muchas cosas que a la final, pues, tenemos que ver que esas cosas sí se adapten a nuestro estilo de personalidad. Miren, yo, digamos que hago un tema de mucho coaching y consultoría en diferentes organizaciones y que he encontrado como, como algo muy, muy, con mucha similitud. Hoy las personas, los jóvenes, incluso los profesionales tienen mucho miedo, miedo que realmente conozcan ese diferencial, miedo que conozcan su potencial. Entonces, cuando yo tengo miedo, cuando yo no logro poder optar por ser transparente con lo que soy, pues, eso no va a tener una repercusión exitosa para yo poder generar esa competitividad en el mercado. Miren, uno a veces se pone a pensar, bueno, y esa persona, ¿cómo encontró ese trabajo? Esa persona, ¿cómo es que la llaman tanto? Y a mí, ¿por qué no lo hacen? Marca personal, ¿sí? La forma más fácil de hacerlos a través del medio digital. Vean, si ustedes saben hacer algo, cuéntenselo al mundo. Háganlo a través de un YouTube, a través de un TikTok, a través de Instagram, cuéntenselo para que la gente cuando ya lo vuelve y lo reconozca, ve, esta persona hace esto, esta persona es muy buena, esta persona, esto va cogiendo unas cadenas importantes. Para mí es muy importante la diferenciación. Es claro. Y esto, digamos que nosotros siempre hacemos un DOFA. El DOFA son todas las debilidades, oportunidades, las fortalezas y amenazas, ¿sí? Y en ese DOFA encontramos sin fin de cosas que nosotros podemos hacer como estrategias. Pero resulta que en el DOFA solamente lo hacemos cuando hacemos una empresa. Pero el DOFA va más allá. Yo tengo que preguntarme en un año y decir, oiga, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son esas oportunidades que tengo? ¿Qué tan fuerte soy yo en algunas áreas de mi vida? Ejemplo, si me dicen a mí, yo tengo una memoria fotográfica. Yo me acuerdo exactamente de dónde escribí, las fotos, todo, ¿sí? Tengo facilidad en oratoria. Esa es una fortaleza. Eso, ¿cómo lo puedo mezclar con las diferentes oportunidades que hay allá afuera? Y eso no lo va a tener todo el mundo. Mi diferenciación en la forma como yo hablo con la gente, como yo tengo, como yo conecto, es diferente a como lo harán otras personas. Pero eso no lo entendí hasta que busqué significativamente esa diferenciación. Hasta que dije, bueno, ¿cuál es mi propósito de estar hoy acá? ¿Cómo quiero que la gente me reconozca? Y mire, mucho de mi trabajo se da por referido. Porque alguien me refirió, alguien le dice, vea, esta persona hace esto, esta persona hace lo otro. Y eso me ha llevado a tener un crecimiento profesional. La marca personal, si ustedes la quieren desarrollar de forma exitosa, es básicamente esa percepción que impregnas en las otras personas. Esa impresión, o sea, en esa percepción impregnas unas características especiales. Es como cuando le dicen a uno, la primera imagen tiene poder, la primera imagen cuenta, eso es cierto. Sí, porque los seres humanos nos basamos en percepciones, sí, nos basamos en todo el tema de poder, de alguna manera u otra, poder generar ese reconocimiento de la persona. Preguntas, algunas anotaciones que tengamos hasta acá, los que estamos conectados. No, señora, todavía no han puesto preguntas. Ok, perfecto, listo, mil gracias. Entonces, en esa marca personal hacemos un tema de percepción. La era digital se posiciona con el concepto de marketing personal, con el concepto de yo qué le voy a mostrar al mundo, con el concepto de cómo me va a ver la gente, con el concepto de cómo estoy mostrando mi identidad. Entonces, hoy ya, por ejemplo, una hoja de vida que tenga 10 hojas, eso está mandado a recoger. Una hoja de vida sin gráficas, también está mandado a recoger. Una persona que no tenga redes sociales, discúlpenme, pero también, sí, tenemos que tener visibilidad. Es muy sencillo hacerlo. Sepa muy bien cuál es su propósito y establezca cuál es, qué es lo que realmente quiere la gente poder percibir en usted. Y en eso ustedes van a entender que hay algo muy importante en ese marca personal y es el tema de la actitud, ¿no? Ese tema de la actitud va a poder identificar eso que tan fuerte era él se lo va a contar al mundo. Entonces, el valor de tu actitud es importantísimo, ¿sí? La actitud es tuya, es tu opción. Si tú quieres poder impactar más, tú tienes que tener una buena actitud. Tú tienes que tener ese poder para poder llegar a la gente. Y cuando yo llego a la gente, me va generando una recortación. De ahí, lo que construye la marca no es el mensaje, lo que ustedes digan. Ay, es que yo soy profesional en contaduría, con siete años de experiencia. Eso no es lo que lo construye, es la experiencia que la gente ha tenido contigo. ¿Qué ha vivido contigo? ¿Sí? ¿Qué ha sentido contigo? Como lo dice Víctor, Víctor Cúpers, ¿sí? Él tiene una ley la cual pone muy a prueba y nos genera cómo podemos duplicar la actitud, ¿sí? Entonces, la actitud termina siendo una de las habilidades más importantes para generar esa marca personal. A mí me gustaría que ustedes vieran este estudio que se hace sobre la relación entre la actitud y la marca personal y lo podamos escuchar. A mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas. Porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de dos, tres segundos de haber reconocido piensas, ¡guau! ¡Olé, olé! Y ¡ole! Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos dos, tres segundos piensas, ¡ole! No sé, llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero nosotros transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el v igual a c más h por a. O sea, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Ya que dirán, no, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas tres letras. En la c, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La h, que es la habilidad, que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la a, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la c suma, la h suma, pero la a multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la c y la h, está en la a. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado. Nadie te aprecie por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero bueno, es la riqueza del castellano. Hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano personal, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. Nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. El entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Cuando vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo por tres motivos. Primero porque no es lo normal. El estado natural de una persona normal es ir chutao. El estado natural es estar contento, ser alegre, ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene dos opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar. No porque uno sea mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan. Y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos, todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica como profesional, como pareja, como padre y como amigo. El primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal. Porque es verdad que dedicamos ocho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a su pareja, a sus amigos, a sus hijos. Porque repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar. O sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan. Porque se puede trabajar sin ninguna duda, uno puede centrarse en lo que es importante. Hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas. Pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría, eso lo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería aprender a ser agradecido. Aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la amabilidad. En fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles. Ninguna demagógica. Porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos. Sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser. Y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser. Porque nos va la vida en ello. ¿Y por qué les traigo este video? Porque me parece muy importante. La marca personal implica actitud, ¿sí? Esa actitud para que ustedes lo puedan sacar. Sí, esa actitud que me permita a uno decir, oiga, estoy descristando. Oiga, estoy haciendo las cosas de manera correcta. Oiga, no es el mensaje. El mensaje ya está dado, ¿sí? El mensaje ya lo conoce la gente. Ya sabe quién es. Para eso tiene una buena vida la experiencia que tú le estás brindando. Y en esa experiencia es muy importante dar eso relativo de ti, de lo propio y lo particular. Que eso relativo te permite y te acerca a mostrarte tal como eres. ¿Sí? Que ese relativo te permita a ir donde ti. ¿Sí? Y ese relativo te permita poder determinar eso que me hace ese diferencial. De ahí podemos ver generaciones de marca personal. Un ejemplo así de Steve Jobs. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo crear marca personal y que ustedes vean, tenía una actitud arrolladora. ¿Sí? Que es muy importante y eso conectaba con la gente. Pero sabía que su marca personal era esa capacidad que tenía para hacer negocios. Esa capacidad que tenía para convertir algo, para todo lo que tocaba era muy próspero. ¿Sí? Miren, en su momento era un visionario. Lo que hoy es iPhone o lo que hoy es Mac o lo que hoy es Apple no fuera sido capaz si no fuera sido este señor. Y si ustedes solamente le decían Steve Jobs alrededor del mundo, todo el mundo ya sabía quién era. ¿Sí? Todo el mundo ya tenía ese reconocimiento de impacto y decía, oiga, este señor es el que hace nos conozco. Y si usted tiene cosas tecnológicas súper chéveres y logra de alguna manera u otra evolucionar la tecnología, él ya tenía una reputación. Pero miren que su reputación también era algo muy de imagen, ¿no? Porque una persona, ¿qué necesita o qué interés tiene de vestirse solo monocromático? Él lo pensó muy bien. Él dijo, entre todo este proceso, no me interesa que la gente me va por algo más, sino que sepa quién soy y qué le puedo ofrecer al mundo. Adicional, también lo hizo por tema de tiempo. No me interesa desgastar tiempo en algo que me genera a mí de alguna manera u otra pérdida o que no me está resaltando valor. Por eso era monocromático. Era un estilo de marca minimalista. ¿Cómo construyo marca personal? Ojo que tampoco es de la noche a la mañana. Y es muy importante que ustedes lo tengan presente. No es de la noche a la mañana porque esto implica una visión, esto implica una estrategia, esto implica un proceso. Entonces, en esa visión, en esa estrategia, lo que ustedes tienen que hacer es cómo la desarrollo. Yo cómo puedo desarrollar marca personal. Yo puedo desarrollar marca personal a través de una construcción de estrategia. El primero y el segundo año va a ser exactamente táctica. Táctica va a ser como qué pienso, qué es lo que yo quiero mostrarle al mundo, qué es lo que quiere que la gente vea de mí. Entonces, va a ser solo táctica. Después de ese primero y ese segundo año, vamos a construir algo que se llama estrategia. Entonces, ya a los dos o cinco años ya usted está viendo la implementación de esa estrategia porque ya generaste la táctica, ya conociste el mercado. Y luego de eso vamos a tener algo que se llama visión. Sí, a los cinco o diez años está formando su visión. Visión de que se va diciendo, oiga, ya está conocida. El primer año no lo conocía nadie. El segundo, más o menos. El tercero ya ha empezado en impacto a tu estrategia. Y en ese impacto que tiene la estrategia, permite de alguna manera u otra poder tener ese diferencial. ¿Cuáles son los beneficios de poder tener marketing personal o marca personal? Visibilidad, relacionamiento, da confianza, produce engagement, genera comunidad, genera crecimiento. Eso me da a mí esa confianza para que la gente diga, oiga, la reputación de esta persona es intachable. Y sabe muy bien hacer las cosas, sabe muy bien llegar a la gente. Sí, entonces yo creo que a ustedes más de uno les ha pasado este proceso que yo quiero ser diferente, que yo quiero de alguna manera u otra poder tener ese impacto en la gente, en la comunidad. Que la gente me vea parte de sí, que la gente sepa quién soy yo. En ese proceso es muy importante identificar eso. ¿Cómo soy visible? Hoy soy visible a través de tus logros, a través de tu reputación, a través de las empresas con las que has trabajado. ¿Cómo me relaciono? Me relaciono cada vez que tengo un nivel de confianza, cada vez que genero conexión, soy empático. ¿Por qué necesitas hoy tomar la decisión de generar marca personal? Primero, porque se tienen que diferenciar de la competencia. Yo creo que eso es como el indicador más importante. Sí, hay que diferenciarnos de la competencia. Antes, graduarse no, era algo atípico. No todo el mundo tenía posibilidad y accesibilidad a la educación superior. Sí, entonces nosotros encontramos muy pocas personas que tuvieran un título. Hoy es algo normal. Antes no tenerlo puede ser algo muy raro. Sí, obviamente todavía existen temas de problemáticas mundiales, todos los problemas económicos, lo normal que se da en el mercado. Pero, ¿por qué lo necesito hacer? ¿Por qué me tengo que diferenciar? Si con tantos profesionales, ¿qué te va a hacer de diferente? ¿Cómo vas a generar esa visibilidad? ¿Cómo vas a desarrollar esa imagen profesional? ¿Y cómo vas a buscar un mensaje y posicionarte? ¿Cómo lo pueden hacer? A mí me encanta esto. A través de medios digitales. Ustedes tienen las redes sociales. Todos tenemos redes sociales. Monetícenlas. Pero no les estoy diciendo que es que desde ya van a conseguir monetizarla. No, monetizarla es construirla. Generar ese nuevo mash que te permite utilizarlas y exprimirlas lo más que puedas. Por ejemplo, Facebook es muy bueno para generar comunidad profesionales. Hay comunidad líderes, comunidad ingeniería, cliente ingenieros, son aquellos que me fidelizan los clientes, me comunica promociones. YouTube es aquel que crea contenidos. Usted sabe hacer. Twitter o X ya nos dice qué se sabe de tu marca. Cómo es servicio al cliente. Cómo está la postventa. De ahí también el LinkedIn. Por ejemplo, hoy es importante que todos tengan LinkedIn. Por ahí es donde nosotros reclutamos profesionalmente. Yo tengo a cargo un equipo alrededor de más de 60 personas. Y mi hoja y mi base de reclutamiento están a través de esa plataforma. Entonces, hay que tener la hoja de vida actualizada. Hay que difundir temas de interés. Sí, hay que ir creando esa imagen muy profesional que quiero que la otra persona. Y en Instagram me sirve más para crear comunidad y para mostrar mis productos. Sí, aquí no tengo uno importante que se me sale que es TikTok. En TikTok, en menos de un minuto, tú puedes contarle al mundo qué te gusta hacer. En menos de un minuto vas a poder tener resultados increíbles. Vamos a ver algo que es la pirámide de la marca personal. Porque yo les estoy diciendo, listo, lo vamos a hacer. Esto me genera unos beneficios. Pero esto está basado en una pirámide. Y el foco va a ser ese autoconocimiento y esa estrategia que se emprende. Esta pirámide que dice, Usted primero tiene un conocimiento del yo. Se va a hacer una estrategia. Luego hace un proceso de revisar cómo está usted frente a los demás. Y luego usted va construyendo esa marca personal a través de esa estrategia, a través de ese autoconocimiento. Cuando esto pase, usted va a tener varios canales. Primero va a ir construyendo visibilidad. La gente te va a ir viendo mucho más. Comunicación, porque vas a conectar para poder explicar algo. Networking, porque va a ser relacionamiento. Identidad digital. Bueno, ya construyo identidad digital, mi marca ya está posicionada. No sé si tengamos preguntas hasta la fecha, Jonathan. Sí, profe, hay una sola de Pedro. Dice, ¿existen ejercicios diarios para mejorar la actitud y así mismo sentirse bien en una situación compleja? Sí, 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 sí existen, sí existen mecanismos o técnicas. Miren, y es muy interesante tu pregunta. Nosotros somos seres humanos. Los seres humanos, por ende, tenemos un tema de emoción, ¿sí? Y no los podemos esconder. Hay días buenos y hay días malos. Yo no les voy a decir a ustedes porque sería mentirles de que el 100% de nuestros días vamos a tener una sonrisa de pie a pie y vamos a hacerlo. No. Ahí lo que tienes que usar es algo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional te permite estar motivado. Así no tengas la actitud. Así no estés pasando por tu mejor momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Distraer a la emoción. ¿Y cómo distraigo la emoción? En ejemplo, yo estoy muy triste. ¿Sí? Me pasó un drama, me pasó un suceso. Empiezo a buscar maneras de que esa emoción vaya cambiando. Entonces, si yo ya sé que estoy viviendo el suceso, por ejemplo, tú ahorita una asesora que se le murió el papá, un movimiento trágico, pero vamos a tomar, digamos, la muerte de un familiar. Y tú sabes que los recuerdos, tú sabes que todo este proceso te abruma, te genera esa insatisfacción. Entonces, entonces, en ese proceso y en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Pensar en algo que te alega. Entonces, enséñale tu cerebro a voltear ese pensamiento. Si tienes ese pensamiento de derrotismo, de baja actitud, prueba con un pensamiento en donde imagina un gran recuerdo. Así no lo tengas ya. Imagina algo que fue. Imagina esas personas por las que estás comprometidas. Imagina que tu mente está en una sensación de felicidad y de calma y estamos en la playa. Automáticamente tú le estás diciendo la emoción, oiga, yo sé que estás ahí, pero no te puedo poner cuidado porque si no me pierdo el otro. Entonces, si ustedes lo ven, termina siendo muy importante porque básicamente yo tengo que disparar mi emoción. Hay otras técnicas como, por ejemplo, hay gente que se coloca a cambiar la emoción a través, por ejemplo, de tirar piedras o, por ejemplo, pero piedritas chiquiticas, caminar. Entonces, si tú haces estas técnicas, te van a permitir que jugar con el cerebro. Hay otra muy importante, el espejo, ¿no? Hay que hablarnos en el espejo. El mundo está que se te cae encima, pero tú te dices de frente al espejo que lo puedes hacer. Algo va cambiando, ¿sí? Lo que yo necesito que hagan cuando les pase esto es que cambien la concentración en un evento, sino que mejor dirija su concentración a pesar de que les duele, a pesar de que por dentro se sientan abatidos. Dirija su momento de concentración a otra emoción, eso les va a permitir, va a poder permitir sobrellevar, ¿listo? ¿Hay alguna otra pregunta, Jonathan? Sí, no, señora, en el momento no, solo es. Bueno, entonces, visibilidad. Cuando hablamos de visibilidad es básicamente decir, si me ven, ¿qué piensan de mí? Y si no me ven, ¿será que existo en la mente de las personas? No creería, ¿sí? Pero visibilidad es enfocarse en cómo me ven. Autoconocimiento es poder validar quién soy, cómo soy. Ojo que para mí es muy importante. Un líder tiene que tener sincronía y coherencia entre lo que dice y lo que hace. Entre lo que se transmite y lo que no se transmite. Entre lo que los demás piensan de él y entre lo que él piensa él. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento es eso. Ese conocimiento que se transmite y que también se piensa. De ahí hay que hacer un plan visionario de cómo te quieres ver tú en 10 o 20 años. Uno crea un plan de medios en sus redes, cómo te quieres ver, como el conferencista, como el contador, como el arquitecto. ¿Cómo te sueñas? Y uno a veces se le olvida eso, cómo generar ese propósito de cómo me veo, cómo quiero que la gente me entienda, cómo quiero que la gente conecte conmigo. Y de ahí también es importante decir, en este plan que tú tienes, es un plan que tienes que cuantificar a corto o largo plazo. Porque lo de largo plazo nunca se cumple tan fácil, ¿no? Posicionamiento. No busquen ser el mejor. Ya hay muchos buscándolo. Busquen ser diferentes. Y créanme que van a tener comunidad. Van a generar su marca personal. Busquen ser diferentes. Busquen ser, digamos, la piedrita en el zapato de esas personas que siempre hacen lo mismo y usted hace algo diferente. Lo llama posicionamiento. No existe un mundo real y un mundo virtual. No les puedo decir que lo que, ah, bueno, si usted quiere marca personal presencial, entonces hágala así. No, todo está alineado. Para que usted tenga una marca personal y esa identidad digital, tú tienes que saber que tanto el mundo presencial como el mundo virtual se unen en algunos puntos de su venta. Sí, este mundo real y mundo virtual o mundo presencial no es diferente. Es el mismo. Yo debo actuarlo y ser consciente y ser coherente en estas dos situaciones. El networking es muy importante en la construcción de marca personal porque te construye relaciones. Comunica tu red de contacto, su propuesta de valor. Te dicen cuál es la propuesta de valor. Comunicación es otra de las habilidades que debemos tener para que nuestra marca personal sea de alguna manera u otra muy importante. Y es cómo lo comunico a la gente. ¿Qué la gente está pensando sobre eso? El talento que yo tenga para poder comunicarlo. Y hay algo vital que no puede tener. O sea, es algo vital que no puede tener y que ustedes no se pueden dar el lujo, que es el tema de la reputación. La confianza no tiene comparación. Su marca personal se hace a través de la reputación. ¿Cómo lo hago? Seis pasos importantes. Misión. Dofa. Objetivos. Plan de marketing. Ejecutar las estrategias y medir resultados. Son seis pasos importantes para que ustedes hoy en día vayan y se sienten en su casa y ganar. Profe dijo, ¿cómo crear marca personal? Hagámoslo. Con esos seis pasos lo pueden hacer. Recuerden algo muy importante que en esa construcción de marca personal siempre nos vamos a encontrar con las cuatro P. Precio, promoción, persona y place. Precio, ¿cuál es tu valor? Mira, el valor de uno no tiene que saber cuánto significa estar cansado en este momento, cuánto me está cobrando de mi plata. ¿Sí? Ese precio, esa promoción, esa persona, esas plazas son muy importantes porque te facilitan el proceso de construcción de marca personal. La marca es branding, diferenciación, la marca es eso que te permite ser diferente en el mercado, ¿sí? Y que te permite generar conexión. ¿Qué vamos a hacer? Si tú no tienes LinkedIn, créelo hoy. Arriesguense. Si lo tienen, empiecen a recomendar sitios, publicaciones. Eso les va a permitir a ustedes poder generar un mayor engagement. Utiliza palabras claves, pidan recomunicaciones, diseñen un logo. O que su foto sea, digamos, lo que usted quiere mostrar. Porque es que, obviamente, si yo soy alguien artístico, pues no voy a caber como un ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarle al mundo? Y crear esas famosas entradas de blog o de experiencia al cliente. Errores. Que no seamos nosotros mismos. Que no analicemos resultados y objetivos. Que carezcamos de buena estrategia. Que tengamos perfiles sociales poco optimizados. Y que no nos actualicemos del mercado. Si ustedes no están actualizados, apague y vamos. De ahí, también, ¿qué podemos decir? El trabajo y el código continuo de la marca personal dará frutos entre medio y largo plazo. Es un trabajo de continuidad, de persistencia, de seguirlo haciendo. Pero solamente va a tener un esfuerzo recompensable después de un término de más de dos años. ¿Sí? Esto se construye a través de su experiencia, a través de su conexión. Entonces, ya ir para ir finalizando. La marca personal es una decisión voluntaria. ¿Sí? Una decisión voluntaria en donde usted tiene que contarle al mundo quién es usted. En donde usted tiene que decirle al mundo qué hace usted. En donde usted debe, de alguna manera u otra, poder captar la atención de la persona. ¿Sí? En donde usted debe contar sus experiencias. En donde usted debe contar qué le gusta. En donde usted debe contar por qué tiene un propósito en la vida. ¿Sí? Marca personal es eso. Y hoy necesitamos personas con marca personal. Si tú ya no lo, si tú no lo tienes, yo te invito a que empieces a crear.